¿Qué tal amigos? Bienvenidos, tienes que fichar a este jugador, es gratis, es una maldita bestia y quedan pocos días para que lo quiten. Cada día llegáis más gente al canal, al eFootball, estáis aprendiendo, así que voy a repetirlo rápidamente, como en algún otro vídeo ya lo he dicho, pero yo lo voy a decir todas las veces que hagan falta para que nadie se quede sin estas cositas. En esta pantalla que es la principal de eFootball, si vas a Misiones, en Misiones entras a Pase de Partido, es como el pase de batalla, ¿vale? Hay uno que es gratis, el regular, los otros dos son de pago, el valioso y el premium. Es para conseguir entrenamientos y fichajes de jugadores gratis y monedas que te vienen de vuelta, las monedas, es solo jugar partidos, ir acumulando partidos, ¿vale? Cuando llegas al partido 15, que esta es mi cuenta gratis, este es mi equipazo top gratis, yo acabo de llegar al partido 15, me han dado esa moneda de 5 estrellas, que es un fichaje gratis, contrato nominativo, se llama fichaje gratis de un jugador de 5 estrellas. ¿Y dónde están esos jugadores? ¿Cuáles puedo elegir? Pues en la primera de las pestañas donde pone eFootball World, si vas a contrato, aquí en este botón de aquí abajo, contrato, entramos por aquí, vamos a jugadores especiales y ahí nos vamos a encontrar las cajas, packs, Real Madrid, Players of the Week, jugadores con monedas, que puedes ir consiguiendo monedas en el juego o puedes comprarlas si quieres para abrir de estas cositas y a la derecha de todo tenemos lo que es gratis, ¿vale? Los contratos nominativos, que vemos ahí como pone, en este Masterful Stars quedan 3 días y 11 horas para que lo quiten y aquí, a ver, Marquinhos es muy bueno, Polivalente, te juega en el medio campo, en la defensa, en la derecha, te juega por todas partes pero el que es un monstruo es Fabinho, este Fabinho de verdad os lo recomiendo fichar, no lo había hecho yo todavía en mi cuenta gratis, que es esta y lo voy a fichar ahora mismo porque es otro refuerzo más increíble para este equipazo top gratis que estoy montando me pedíais otro capítulo de esta serie, del equipazo gratis, pues ya tenemos otro capítulo fichando a Fabinho otra cosa que enseño en cada capítulo de esta serie es que si vas a Tienda y vas a Monedas y Fútbol ahí lo estamos viendo, pulsamos y vemos el historial, ¿vale? ya veis que pone gratis, 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 todo gratis, siempre gratis desde el primer capítulo, desde que creé esta cuenta, todas las monedas gratis esas que veis ahí, pues de desafíos, de conexiones, ahora mismo tengo 330 monedas y os enseño cómo está el equipo ahora mismo, acaba de cumplir un año y fútbol hace poquito así que se me han ido algunos jugadores como Batistuta, Puyol, Khan, leyendas de los primeros jugadores que fiché estoy pensándome qué hacer sobre todo con Khan, si renovarle el contrato o no he puesto a Lampar aquí que tenía pensado en entrenarlo a tope y tal pero es que es de las primeras leyendas y no tiene 90 en estilo de juego tiene en todos los estilos, como ahora son las leyendas tiene, no sé, en una 50, en otra 70, en otra, no sé entonces me parece a mí que a Lampar, pues lo voy a quitar de por aquí y yo qué sé, voy a meter de momento a Avanaken que es otro jugador de contrato nominativo gratis media punta, muy alto, tiene croqueta o sea, es un jugador muy interesante, ya lo recomendé en otro vídeo y este es el equipo que tengo yo ahora mismo como equipo top ahora lo que se viene es Fabiño, entrenamiento de nivel vamos a ponerlo ahí en condiciones Fabiño, realizamos entrenamiento, procedemos, vueltita de Fabiño y le vamos a poner 6 puntos de pase 4 de regate, 4 de destreza 8 de fuerza del tren inferior que nos da 90 de resistencia le vamos a poner 4 de fuerza por alto y 12 de defensa 93, 91, 93, 91 en stats defensivos tremenda bestia Fabiño vamos a utilizar ahí los puntos 96 de media se nos pone y vamos a hacer algunos cambios ahora mismo en el equipo top creo que va a poner a Valverde por donde tenemos aquí a Vanaken y vamos a poner aquí mis medio centro y vamos a poner de MCD a Fabiño ahí está 98 de media Fabiño puesto en el equipo vamos a echar un vistazo al equipo vale, el equipo todo bien Fabiño bastante bien Ray James es el que sale medio abajo pero de todas maneras lo voy a dejar bueno, pues vamos allá y sobre todo nos vamos a fijar en Fabiño que ahí está tocando el primer balón del partido es que Fabiño encima además de ser una bestia defensivamente tiene un pase muy bueno vale vamos a ponerse un trito a ver que tal bueno Fabiño recuperando balones uy Vinicius que pena igual era un pase atrás pero bueno ese balón otra vez le recupera Fabiño este es un jugador que dices no puede ser recupera todos los balones todos le van a él por todo el medio el pase que mal que mal defendido le dejo girarse un pase por todo el medio a la espalda de Van Dijk bueno aquí a ver yo la mayoría de partidos que gano son remontando parece que no sé ganar si no me meten primero un gol vamos joder corto y le va a él ya veo que este partido va a ser de esos partidos vamos a Bresman vamos vamos ¡Vámonos! El que ha llegado a esta línea de fondo, que ha puesto todo el pase atrás, era Fabinho. Que esto, la verdad, no es que sea una cosa habitual en él llegar encima a posiciones de ataque, pero ha puesto la casi asistencia. Mira, mira, el 11, ese que llega por ahí, se gira y da el pase atrás, era Fabinho. Es un jugador que tiene una presencia en el centro del campo. Es que, de verdad, que es de esos jugadores que parece que está por todas partes y todos los balones meten la pata ahí, meten el gancho, roba. Bueno, pues empate a uno, primera parte. Ya estáis viendo lo que es Fabinho. Es, pues eso, un muro en el centro del campo. Bueno, va, a ver si hacemos la remontada. ¡Fabiño! Fabinho, cortando el balón. Fabinho recuperando el balón. ¡Ese es Fabinho, amigos! ¡Fabiño, una vez más! Ayudando a lanzar el contraataque. ¡Uh! ¡Uh! No puede ser, no puede ser. No le ha caído ahí. ¡Uh! ¡Fabiño! ¡Metiéndola! ¡Metiendo el talón! ¡Vinicius contra el mundo! ¡Vinicius contra el mundo! ¡Vinicius contra el mundo! ¡Oh, era el tacón de Guti! ¡Vamos! No puede ser en esa suerte. No, 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 no. Bueno, vamos. ¡Vamos! Ahí ya le hemos dado la vuelta al marcador. Gol de Griezmann. ¡Qué doblete de Griezmann! Hostia, esto sí que me sorprende. No me gusta. No me gusta Griezmann. Va a desaparecer de este equipo rápido. Y lleva dos. Un par de cambios rápidos. Valverde centro el campo. Álava lateral izquierdo. Sergio Ramos lateral derecho. Varela. Varela medio centro. Medio punta. Medio centro. Varela medio centro. Y un poquito de Neymar por izquierda. Minuto ochenta. La vamos a liar. ¡Uf! ¡Qué bien, Neymar! ¡Qué bien, Neymar! ¡Qué bueno! ¡Pues que parecía yo empeñado en que me marcase un gol! Final del partido. Con un sorprendente doblete de Griezmann. Fabiño ya habéis visto lo que es. Se está ahí en el centro del campo. Peleando con todos. Robando mil balones. Una presencia muy... Es una bestia del centro del campo. Y bueno amigos, yo me despido ya. Ficharlo de verdad porque no os vais a arrepentir. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego.